Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de World of WorldShip Iba a decir World of WorldShip, me equivoco, World of WorldShip Tres días de cuenta premium, que raro esto Bueno, este es para Android, este es para dispositivos móviles A diferencia del de PC, no se vincula, mientras que este se vincula con la tablet, con el teléfono Y ahora con BlueStack, que lo estoy utilizando con BlueStack Los gráficos no están mal para ser un dispositivo móvil, ya veis el agua Ok, he configurado un poco el teclado, he jugado una partida para eso, para configurar el teclado Vamos a una batalla, he comprado un barco, pero sin dinero real, con la ficha que te da Y es este que voy a jugar ahora, tiene dos cañones diferentes Y luego vamos a jugar uno que tenga torpedo, para que lo veáis Y mientras que en el PC todavía no tengo torpedo Me gustaría llegar como meta a tener uno de los mejores portaaviones que me gusta Pues yo he elegido a esta chica, a mí no soy diferente Vamos a ver que tal se nos da en, como dije, en dispositivos móviles Te recomiendo que lees like, que lo comentes, que lo compartas Que te suscribas si no estás, en mi canal intento traer contenido siempre diferente, nuevo A veces, vídeo que te guste, a veces no, que quiere que te diga así en la vida Vamos a iniciar señal, vamos a disfrutarlo, vamos a sentarnos Y aquí vamos a configurar el teclado, como dije Es una gran ventaja de estas municiones, no las conozco, no sé por qué son dos diferentes Todavía no son los aprendidos Pero bueno, vamos, aquí no se puede utilizar el mapa No se puede utilizar el mapa He configurado las teclas para hacer esto, ¿ves? Los binoculares No es el PC, pero bueno Capturad la base enemiga Ah, mira, aquí están Vamos a bajar la velocidad Tengo un cañón que va muy abajo Dispara, ahí está Bien, le hemos dado, golpe de batería Vamos, vamos, dispara Bien Lo podemos tirar Vamos La ventaja del segundo cañón es que este va cargando Disparo ¿Veis? Con el segundo cañón le hemos dado Vamos Dale, 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 dale Lo tengo, lo tengo Dispara Ahora sí Esta es la batería principal, ¿no? De cañón Bien Uy, le dio fue este Qué pena, pensé que le iba a dar yo Vamos a cambiar de cañón ¡Ey! ¿Y este? Me estoy confundiendo un poco con las teclas De los cañones Así que tendré que reconfigurarlo después de esta pelea Bueno, mira, le hemos dado Toma, desgraciado, no te vayas Aquí vamos, mira Ok, aguanta Que te lo reventamos Aguanta que vamos Vamos, a todo Bueno, ahí veis El barco fantasma que está detrás de él Soy yo Cómo está mi barco enfocado, ¿no? Para con este Es imposible apuntar a esta dirección Ah, porque este seguramente Toma Toma Vamos Bien Y aquí ahora sí Tampoco puedo Ahora sí Bien Vamos, dale Dale, please Vamos a reventar Nos atacan Nos atacan El Go-Go-Man Este V es el que Le doy a alguno A este Vamos, dispara Ahí está Muy bien Nuestro equipo se acerca a la victoria Voy a estrellarme Uy ¿Veis la alarma? Y bala Callad No sé qué pasa sin callo ¿Qué me ha pasado? Paramos Wow, no he matado a ninguno ¿Qué pasa? No me ha ido tan mal Pero Bueno, ha sido la primera batalla Como veis No se me está dando mal No creo que sea tan fácil el juego Pero que no sea tan fácil Pero no se me está dando tan mal Esta es la idea Tener mis portaaviones Y creo que a medida que van sacando Barcos o algo No sé si siguen metiéndole a esto Cariño Porque este juego no es nuevo Pero tampoco es tan viejo No sé si tendrá 2 o 3 añitos Bueno, este es el barco que he pillado Comparando No le puedo poner más arsenal Está a tope Y el Que tiene torpedos Creo que es este Sí, este tiene torpedos Y está al tope Bonificación Del barco Elite Tiempo de recarga Tiempo de recarga de los torpedos Vamos a elegir este Vale, ahora vamos a pelear con este Para que lo veamos Y luego volvemos al otro Que fue el que compré Ya que lo compré ¿Verdad? Vamos a utilizarlo Volvemos a la batalla cooperativa Y bueno, esperamos el tiempo de carga Vale, vamos Como dije lo estoy jugando en Bluestar No lo olvides Mi móvil se juega perfecto Se juega bastante bien Y también Capturad la base enemiga Nuevos objetivos detectados Ven en la tablet Pero No hay problema Para jugarlo aquí Lo juego así Ah, este tiene torpedo Es cierto, es cierto Es otro barco Ni hablar O sea que si hago así Torpedo Vale No puedo apuntar de frente Lógicamente Vamos Bien Vale, recarga Bien Tengo un barco súper rápido Reparamos Vámonos Torpedo, vale Pedimos Pero no lo tiramos Uy Me confundo con las teclas Ya, ya, ya Que evitar Que nos den Vamos, recarga Ok, vamos a dar la vuelta Golpeamos al enemigo Ahora Uy Pasó cerca eso No Mira que había dicho Que se veía fácil el juego Pero no No era tan fácil Pero bueno Algún momento tiene que pasar No pasa nada Es parte del juego Es parte incluso Incluso del aprendizaje Vamos a elegir ahora el otro Ese me gusta Pero Esto ya está en partida ¿No? En batalla ¿Ves? Entonces cogemos este Y podemos ir a otra batalla Mira Así de fácil Y el otro Sí Y si que haya perdido Hundiéndose La cuestión es acostumbrarse Bueno Con su forma de jugar A un barco Mira que se te da bien Pues mira Lo juegas Vamos a que tal se nos da Me gustaría llegar aquí A la base de ellos Y tratar de quedarme allí Un rato Y dispararle de allí No sé Vamos a intentarlo Así que vamos a Dar un poquito La vuelta Vamos a dar un poquito La vuelta Nuevos objetivos detectados Ok Ya que los hemos detectado Uy Vamos a recarga Ahí va A ver si le damos Bueno Mira 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 Daré disparo Le he pegado Y ahora este Bien Uno ahí Duro Carga Buen trabajo Tire muy bajo Ese último Vamos a ver Que tengo estos aquí Pegaditos Vamos Vamos Reviéntalo Dale Preparamos La situación está bajo control Perfecto Después de esa puerta Anterior Que me ha dolido No voy a mentir Que me ha dolido Aquí vamos Enfocados A la zona De ellos Así que Creo que no estamos Tan mal Ahí Uy no Aquí viene Este Estamos entrando En su zona Vamos Dispara Estamos lejos Uy Le pasó Rosando Vamos Dispara Ahí Muy muy cerca Ahora si Ahora si creo que le damos Ahora si creo que le damos No Que pasa Vamos Dale Dale Que está girando Que se va Uy De lleno Que bueno Ahora Vamos a girar Nosotros Golpeamos al enemigo Menos golpes Ahora ahí Ahí casi Fijaos en el mapa Estoy girando Porque estoy dentro De su zona Ok Mi compista Ahí dándole Creo que es el único Ah no quedan dos Aquí sale Que se quedan dos Oye no está mal Para hacer Para dispositivos móviles Siempre digo lo mismo Están haciendo en los juegos Muy buenos Ahí están Vamos Y como se pedía ayuda O algo O sea no lo recuerdo Estoy en el área De ellos Y están delante Pero que pasa Con mis compis Tendré que ir yo Este puede ser uno No creo Ah si puede ser uno Ese Vamos Vamos a por ellos Aquí hay uno Ellos están capturando Nuestra área Vale Entonces me tengo que quedar Obligatoriamente Nuestro equipo se acerca A la victoria Vale vale Me tengo que quedar Señores Me tengo que quedar ¿Por qué? Porque ellos están aquí Entonces Contrarrestamos los tiempos Venga Alex Vamos Mira Mira vamos Que lenteja Me gusta el zoom Que tiene en PC Se ve el barco Todo súper detallado Aquí también se ve bien No está mal el barco Mira Ok A ver Pero no le llego No le llego Pero aquí estamos Contrarrestando los tiempos Venga venga ¿Ganamos con ese de mi? No sé Refuerzos Uy Lo siento Refuerzos SOS SOS Ah si se puede hablar Pero no sé cómo se hace ¿Será con esto? Nuestro equipo Ha capturado el área De ninguna manera De ninguna manera Vale Pues estamos ahí Señores Vale Han matado a este No lo sacaron Vale vale Perfecto Pues eso hace que nosotros Estemos ganando Entonces Eso hace que nosotros Estemos ganando Y el Nuestro equipo se acerca A la victoria Debe estar por aquí Este debe ser el enemigo Este de aquí A ver Si Es ese Nah Muy lejos Ahí Vamos a ver si le damos No creo Uh Lejos Ahí Ahí Ahora Dale Se agradece Uy Estoy dejando el área Se acaba el tiempo Cuidado Vamos Reventarlo Vamos Uno más Y qué pena Qué pena Que no lo derribé Pero ganamos Señores Ganamos Ya habéis visto Cómo es El juego Está bastante divertido Y en Móvil No está nada mal Imagínate jugarlo En el móvil Cuando dos Es que las partidas Son cortas Ya lo has visto Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Vamos a la última Por ahora Y luego cuando compre Algún otro barco Pues seguiremos Mira Diez ya Aquí Empecé No recuerdo el nivel Que soy Creo que soy Tres o cuatro Pero bueno Como estás En el móvil Ahí Pues Lo puedes jugar En cualquier sitio Realmente Creación de flotas Desbloqueadas O sea que Podríamos crear Una flota Lo que sería Un clan Imagino yo Así que bueno Vamos A otra batalla Vamos a otra batalla La última por hoy Empieza la batalla Empezamos Bueno Decidme si lo estáis jugando Si os llama la atención Y eso A ver si quieres jugar conmigo O quieres jugar solo O lo que quieras Sentirlo libre Pues señores Vamos hasta allá Aunque me gustaría Llegar a la zona De ellos Otra vez Objetivo detectado Aquí viene un compañero Con el mismo barco Mira Uy He fallado ¿Eh? Lo hemos dado Perfecto Bien Uy Me va Torpedos enemigos detectados Torpedos He destruido El barco del enemigo Hemos dado Hemos dado Perfecto Vamos a este A este A este A este Nos atacan Bien Vamos a girar Nos han dado Buen tiro Bien En el blanco Me gustaría Dale En las armas Para que no disparen Toma Ahí está Toma Vamos a la velocidad Golpeamos al enemigo Un barco enemigo Destruido Bien No sé si fui yo Pero ayudé Por lo menos La situación Está bajo control Uy Me confundo Me confundo Voy a recalcularlo Voy a chocar Tremendo golpe Me he metido Colisión Colisión Y me pueden destruir Si viene un enemigo Me tengo uno aquí Vamos Adelante Vamos adelante Bien Le sorprendimos Pero no le dimos Bien Vamos Dale 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 Recarga rápido Uy Estoy moviendo la ventana Nuestro equipo Se acerca a la victoria He movido la ventana Así que se mueve Espero que haya quedado Perfecto Porque lo moviste Como esto se mueve Con el ratón Y no puedo poner La pantalla completa Por alguna razón Hoy A veces se pone El emulador Un poquito De XMX Bien Ganamos Bueno señores Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos En el próximo vídeo Con un poco más Y a ver si traigo Un nuevo barco Espero que te guste Cuídate Chao 3 2 3 2 3 4 2 2 4